hola qué tal aquí Robla El Logi y os traigo el lado oscuro pero esta vez el lado oscuro tiene algo de luz en un principio este lado oscuro va a ser hablando de grandes autos o poniendo en comparación con grandes autos porque hoy me se ha abierto la luz cuando lo he puesto a pesar de que yo no soy mucho de grandes autos pero al poner este juego me he dado cuenta de que las compañías nos venden algunas veces mierda hay que decirlo así y por eso este lado oscuro de los videojuegos y también de las videoconsolas porque después hablaré de otra cosa de que ya es frangrante bueno pues lo primero es lo primero he puesto el vídeo he puesto el juego si queréis que os diga la verdad a la hora que subo este vídeo todavía no lo he jugado ya que la cuyo es mi hermano y está jugando y yo me quiero pegar la vicia consecutiva o sea que tenemos que compartir el juego como es normal no lo tengo ahora mismo pero bueno lo poco que he podido ver que no quería ver mucho pero que lo poco que he visto tiene unos graficazos y es un título que en pagando lo que he pagado que he pagado 69 euros por este juego merece muchísimo la pena el lado oscuro no es por este juego sino por las compañías que hacen juegos mierda que dicen ellos que es triple a y luego no son triple a porque verdaderamente un juego triple a este juego que acabo yo de nombrar puede gustar puede gustar menos puede gustar más pero es un triple a verdadero de los que hay ya que se han gastado muchísimo dinero han tenido un desarrollo de cinco años el juego y la han presentado y dices tú este juego me voy a acordar de años me puede gustar más o me puede gustar menos cosa de que hay juegos que podía mirar y desarrollar cómo han desarrollado este juego este juego rocastar han cogido y durante años ha estado poniendo el juego juegos anteriores como ha sido el grande auto los primeros que se pueden no contar pero ya va a partir de san andreas los siguientes grandes autos hasta el último que fue el gran que te hubo con el gran te auto 4 vimos que había un desarrollo poco a poco y con juegos de roca está como ha sido más pain o ha sido otros juegos como radar redete o que hay juegos que han estado desarrollando poco a poco juega hasta lo que han llegado este juego que le dan en todos los lados le dan un día porque es verdaderamente un día es una obra maestra y sobre todo en una vídeo consola que es otra cosa que llego que tengo que hallar yo a explicaros que dicen que ya están terminadas y como estáis viendo los que están terminados son los videojuegos que no sacan uno en condiciones al igual como como este gran te auto porque por ejemplo el duty me ha que lleva tiempo sacando el duty videojuego porque no lo desarrollan lo suficiente para tener estado como una cosa como esta obra de arte pues no lo sé por qué siendo un súper venta pues este juego se merece muchísimas compras y que gane esta gente dinero para que saquen otros juegos mejor que éste aunque sea los cinco años pero lo que no veo yo muy normal es que te gastas 50 70 80 ahora incluso ven bien 20 euros en un juego de mierda como puede ser muchos de los juegos que se los dan como triple a ya sea por ejemplo vamos a poner uno que yo creo que es el que todos estáis pensando como es el caos duty ahora van a sacar el caos duty y yo no veo un desarrollo en ese juego y nada más poner lo mismo de siempre y gastando un dinero lo mismo de siempre encima de todo nos ponen un dlc que vamos a tener que apagar que al final vamos a coger y pagarlo porque nos divierte pero podían tener un poquillo más de desarrollo y tener un magnífico fuego desarrollando lo que ellos tienen por eso mi lado oscuro mi lado oscuro también para las videoconsolas porque ya estáis viendo que han dicho que las videoconsolas van a sacarla de nueva generación y no han exprimido al máximo la generación esta que tenemos porque ya estáis viendo que se pueden sacar juegos muchísimos mejores incluso que yo creo que lo van a sacar la nueva generación de videoconsolas y no se van a ver igual de bien y vamos a comprarnos a golpe y porras y corriendo una videoconsola que todavía la que tenemos no la han exprimido lo que tenían que exprimir la desarrolladora de juegos o sea que que vamos a comprar una videoconsola nueva para que tengamos juegos de mierda porque eso es lo que vamos a tener a la excepción que salga una cosa como ha pasado con el Grand The Auto pues mi vídeo crítica de hoy no para Grand The Auto que eso es muy buen juego sino para los juegos de mierda que hay ahora mismo y que no los desarrollan como los tienen que desarrollar en comparación con Grand The Auto ya lo están viendo que ese juego se puede hacer cualquiera de los juegos que ahora mismo compramos se puede desarrollar igual lo que pasa es que no lo hacen las compañías y también para la nueva generación de videoconsolas que ya estáis viendo que si ellos quisieran los desarrolladores y alargar un poco más la vida de las videoconsolas se podían alargar lo que pasa que ellos quieren hacer pasta con la nueva generación que no vamos a tener mucho mejor gráfico que el Grand The Auto 5 que ahora mismo tenemos pues nada más esta base ha extendido un poquillo mi lado oscuro pero estaba que reventaba por no decir lo que he tenido que decir y ha tenido que hallar el Grand The Auto 5 para que yo por ejemplo me diera cuenta o vosotros os podierais dar cuenta de lo que os estoy diciendo o si no miraros bien en todo el juego y lo que trae y lo que traerá este juego porque todavía el online no está bueno pues nada más venga hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!